Todo el pueblo de Venezuela nos encontramos aquí con el vicepresidente del partido en la región andina, Darío Viva, con la dirección estadal. Y queremos darle información porque hoy arranca por los diferentes circuitos. En media son cuatro circuitos y hoy estamos haciendo este compromiso con todos los candidatos y candidatas de la juventud, mujeres, hombres, que fueron postulados en el pasado evento del partido y que los próximos días vamos a tener también actividades en los otros tres circuitos, específicamente en el Vigía el día viernes 22, municipio Alberto Adriani, el sábado 23 en el municipio Campo Elías y el día domingo 24 en el municipio Tulio Febrez Cordero. Queremos destacar que estos son los candidatos que sí van a primarias, que son los del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí en Mérida la MUD está dividida porque impuso los candidatos y además de eso, bueno, son los mismos que siempre han sido eternamente candidatos, que no le dan participación a la juventud, que no le dan participación a la mujer. Por el contrario, el Partido Socialista Unido de Venezuela da ejemplo histórico, como siempre nos enseñó el comandante Chávez, de darle la participación a toda nuestra base, a toda nuestra militancia y es por eso que hoy nosotros estamos aquí en la presentación de nuestros candidatos del circuito 3 en el municipio Libertador.